Tráfico ZMG presentan el reporte vial. Al momento, choque en Enrique Díaz de León entre Juárez y López Cotilla, se encuentra complicado para circular en ambos sentidos. Federalismo con tránsito moderado en sus dos vialidades de la calle Garibaldi hasta Agustín Yáñez. La calzada independencia presenta circulación regular al sur de la calle Sierra Madre a Prisciliano Sánchez. En otro sitio, Lázaro Cárdenas con intensa carga vehicular al poniente desde la avenida Francisco Silva Romero a Cruz del Sur. En condiciones similares está su dirección opuesta de Avenida Cristóbal Colón a Gobernador Curiel. Avenida Vallarta demuestra lento avance al oriente de calzada central a su encuentro con Avenida México. Usa las sillas de retención infantil para niños menores de seis años. La temperatura de esta mañana está en 18 grados centígrados con cielo nublado, reportó Jessica Salinas. Tráfico ZMG presentaron el reporte vial.